y este es el pepezón como ya es costumbre más internacional que nunca y con lo grandes adiós gracias estamos condenado al éxito y por eso nos damos estos privilegios de estar modestia parte aquí en la catedral de la salsa en puerto rico y hacer la diferencia en desalzador con el pepezón en esta alianza que tenemos con sabor en tarima puntocom con el amigo poncho hurtado y estoy ahora con el hijo richi viera sinónimo de éxitos y pienso sin temor a equivocarme que va a ser la persona que va a llevar los hilos de los promotores grandes que aún tienen credibilidad en este mundo de la salsa y pienso de que van a volar las banderas de su padre rafa viera y con lujo de detalles porque es el hombre que nos da la mano ya en los diferentes días nacionales de la salsa aquí en puerto rico richi viera que está también con esa alianza estratégica con pedrito arroyo aquí en la zeta 93 en puerto rico desde la catedral el saludo para todos los melómanos de cali colombia y el mundo richi bueno saludo a todos esos melómanos en cali y toda la gente que nos ven a través de sabor en tarima gracias fecho gracias pepe de verdad que un día nacional de la salsa sin que ustedes vengan como que ya es que más no lo hemos sentido porque siempre vienen o sea claro no queremos sentir esa ausencia de ustedes porque de verdad que un complemento muy grande que siempre está la gente de colombia en el día nacional de la salsa y como estamos en esta entrevista haciendo la diferencia en esta oportunidad veníamos a cubrir el salsa festival en el roberto clemente en carolina puerto rico y como todo lo que se digiere aquí en puerto rico de salsa no puede uno estar en puerto rico y no estar aquí en la catedral de la salsa para los que compran música ya en casa musical alcibea de bedoya cardón hermanos o el mismo paz hermanos pues bien esto aquí es una iglesia que richi con ese genio le dio como se dice la acomodó la condicionó para que fuera el epicentro de la salsa aquí en puerto rico hablemos de esto de la catedral y aparte de eso que su oficina porque cuando ustedes vienen aquí este es su casa gracias gracias pues esto por muchos años fue una iglesia en un momento dado estuvo cerrada luego la abrieron y tuvo 22 años siendo una galería aquí se arreglaban las cámaras minor talas ni con todo eso y después tuvo abandonado como 18 años hasta que lo reconstruyeron nuevamente lo pusieron exactamente como estaba ya tú puedes ver cómo esto quedó y son tres pisos usamos la segunda parte para lo que son los lp nos mudamos en el negocio de nosotros viera disco tiene 60 años pero en la parada en la parada 15 en la parada 15 en el eslogan el que llega a puerto rico y no llegaba a la parada 15 estaba en nada no no y mi padre me decía no no cuando yo le vamos a mudar no me estás loco tú a mí me sacan muerto de aquí de la 15 yo bueno ven para que veas este edificio cuando lo vio la palabra no la puede decir por aquí pero dio no 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 la castiza que en puerto rico como como y entonces pues nos mudamos para acá ya llevamos seis años con el favor de dios aquí y entonces lo que hicimos fue que incorporamos es todas las cosas que nosotros tenemos puesto que tenemos el almacén que nosotros distribuimos disco para todas las tiendas y sólo teníamos aparte antes tenemos la tienda en el medio entonces yo me traje mi oficina de management que las tenía en otro sitio entonces están todos en el mismo edificio todo en el mismo lugar como cartagena eso está muy bien a ver si hacemos un paneo mi estimado poncho el hombre de sabor en tarima puntocom en esta alianza con tele pacífico el canal del sol y de salsa sabor para que observen los melómanos que es la catedral de la salsa aquí en puerto rico enviara disco sinónimo de éxito donde antes dos cuadras más acá estaba la parada 15 aquí en puerto rico no hay sabes que casualmente cuando hago esta esta movida mi amigo mi íntimo amigo que es pedro arroyo el famoso gordo de la zeta pues medio y que te vas a mudar cuando vio el edificio se quedó impresionado porque su papá y su tío vivían cerca de aquí él sabía de esto y entonces me dice guau richi la catedral de la salsa latina quien le pone el nombre es él entonces yo al final le puse la catedral de la música latina pero todo el mundo dice la catedral de la salsa pero pedro arroyo que le pone el nombre pedro arroyo uno de los hombres que el gordo arroyo que de verdad me siento orgulloso porque le hice una entrevista contundente para colombia hace dos años le dije pedro a mí me dicen pepezón pero tú eres abanderado de la salsa a puerto rico pero no ayudas el género colombiano tienes que decirle a los de allá que porque no colocan la música de las orquestas nacionales y a fe que me monté a la van en un día nacional de la salsa en un día como éste hace dos años y pedro arroyo me dijo vamos a hacer un compromiso tú y yo pepezón tráeme tú las muestras de las orquestas nacionales de colombia y verás que yo las toco y de verdad que me siento orgulloso de haber iniciado ese camino para que suenen las orquestas colombianas aquí en puerto rico y a fe que ya lo estamos logrando richi claro y mira y yo quiero ser bien claro en esto mira yo estuve inclusive en frank en frank lebron que tiene el sitio allá que es buenísima colombia en cali colombia que lo adoran y frank le mandó un saludo muy grande frank un momento estuvimos hablando me dice tú sabes que es que en puerto rico a mí nunca me tocaban la música y yo sea lebron brother pues cómo va a ser dice no nunca pudimos ir a tocar como nosotros queremos digo bueno frank mira mucha gente se queja de eso sí que tú que eres una banda de puerto rico como así que en puerto rico no te tocan yo te voy a hacer una pregunta cuántas veces tú fuiste de promoción a puerto rico pero bueno nosotros nunca fuimos yo como tú quieres que la gente o sea es como yo decir por ejemplo guau tú sabes que lo que pasa que nunca el gran combo ha ido a rusia pero es que nunca ha ido de promoción y como si no va de promoción y manda los discos la gente va a saber quién es el gran combo en rusia o en yugoslavia que no se escucha la sonora ponceña bueno para empezar no es su idioma pero si uno lleva los discos hace la promoción mira lo que hace un maelo ruiz cuando se baja de un avión en colombia va a ver el pepe son que hace pedro arroyo el cantante de puerto rico cuando sale y llega a colombia va a ver el pepe son mira que hay un baile mano no primero tengo que ir a la radio entonces obviamente yo creo que eso va a no con otro de la mano claro claro como dice alberto santiago siguen si me llaman voy y si me gusta me quedo claro mira uno de los grupos de costa rica que está pegado aquí con juan soledad es son de tiquicia son las casas ambas de panamá pero están promocionando se dan a conocer y bueno esto es como la gota hasta que hace rotito la gota sigue cayendo hasta que hace un rotito bueno pero entonces de todas maneras rosas para quien ya me olvidó como decía el sonero mayor pero ya al menos son de cali willy javier ya son noticias que en puerto rico definitivamente ya ellos hicieron historia aquí aquí está todo el mundo conoce quién es son de cali la producción ya son dos producciones que están vendiendo pero que son una cosa increíble todo el mundo ya conoce las voces y el estilo o sea yo puedo sacar un tema nuevo a la raíz son de cali eso es lo importante de poder cuando tú haces la promoción no solamente un tema sino el estilo antes de ese son de cali porque ya le agarraron el golpe el golpe y el estilo ya lo que hace falta que lleguen al día nacional de la salsa para que tú veas como el pueblo de puerto rico lo va a recibir a esos dos chamacos willy y javier prepárese quiera dios que tengamos la oportunidad de estar en otra edición más el próximo año en el mes de marzo en el orquesta de cali de colombia de allí en tarima y veremos a ver para lo mejor me traiga las canelas también también la orquesta de caché también francia también es buenísima vamos también a sonar muchas orquestas están los la orquesta internacional los niches está igualmente la misma gente agrupaciones musicales como la original identidad gustavo rodríguez una infinidad de orquestas desde cali que tocan bien la salsa sonar en fin este camino ya lo iniciamos y vamos a traer las muestras para que aquí nos toquen también la música de las orquestas de nuestro valle del cauca de cali de colombia soy así de verdad que el compromiso está la salsa en una sola es un idioma es una religión así que la puerta está en abierta y eso es lo que hay richie viera usted ahora que están llegando a cpp son que viene todos los años pues bajan esos artistas de colombia para casa de promoción para que tú veas eso es lo que hay yo pienso que el que algo le algo quiere le cuesta y claro y nosotros nos las ideamos como sea pero siempre estamos pendientes donde salen richie viera puntocom que busquen mi número en la internet este es el plan de promoción acá este es el del plan de promociones richie viera se lo recomienda el pepezón richie ahora que sigue a nivel de giras internacionales con agrupaciones usted volvió a retomar el modelo de la puerto rico al estar y eso es importante porque esa es unidad suya y yo pienso que mientras en los que creemos en el género salsa sigamos sumando aportando dejando el egoísmo yo pienso que esto va a mejorar y vamos a mantener el género definitivamente nosotros este año nos dimos la encomienda del aniversario número 35 de la puerto rico al estar es un conglomerado de los mejores artistas de puerto rico y entonces hicimos este este combate en el día nacional de la salsa hicimos un tema cada uno tenemos un frente bien grande con la bandera de nosotros que es andy montañé estaba paquito guzmán que también es otro de los fundadores luigi texidor este tito allen y entonces en el frente también estaba jerry medina dalbert garcía y huichy camacho ahora te confirmo que entró germán oliveras al frente y bueno con toda la batería de los músicos que pude convencer el regreso de papo luca en el piano la estrella como lo es el maestro papo luca que él fue el que fundó esto o sea esto esto fue un invento de roberto robena papo luca y bob y valentín pero qué bonito detalle de papo luca en una entrevista que le dice medio no pepezón yo no voy a dirigir la puerto rico al estar pero a la va a dirigir luis garcía que es el que siempre diría las agrupaciones que acompañan a los solistas en el día nacional de la salsa claro eso es así y bueno y el el exitazo fue increíble pude inclusive convencer a un músico extraordinario que estuvo casi 15 20 años produciendo una merce agarro el trombón tuvo seis meses y papá papá y allá lo vieron allá arriba entonces la gira en la gira viene por ahí estamos pensado llegar a colombia tenemos panamá méxico y cuba sólo inmediato que hay y bueno eeuu estamos pensando hacer puerto rico un concierto grande exclusivo de la puerto rico está y nueva york en el limón college madison el cual gárdeno donde estamos pensando hacerlo en el limón college pero había ahí hay una oferta para hacer el madison pequeño en un aniversario que están pensando hacer de johnny pacheco hay 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 de una vez que venga la familia no la falta de contra la puerto rico se está hablando así que lo llamo y lo vuelvo a llamar y de la cueva no salen vamos a ver ahí desde una vez le dejo ya el cariño para este humilde servidor si eso sea espero que me llegue la invitación para estar ahí sabe que si desde ya está invitado y te lo vamos a recordar y nosotros si necesitamos y queremos que estés aquí claro que sí este richi viera sinónimo de éxitos uno de los hombres que de verdad hay que pegarse muchachos los que comienzan en este género difícil de la salsa aquí está el hombre que va a enalborar las banderas de la salsa a nivel de como productor como representante como ustedes lo quieran llamar y como amigo también porque es un gran señor y por eso estamos aquí en la catedral de la salsa richi te dejamos para que sigas atendiendo tus quehaceres y que viva la salsa que viva la salsa ya tú sabes colombia siempre un abrazo sincero y recuerden que la salsa es un solo idioma y la salsa vive eso es así